muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a salir un poco de lo que es el desarrollo de star citizen para hablar de las últimas noticias en cuanto a bueno a las finanzas hace muy poquito Chris Roberts publicó cuánto dinero ha ganado cuánto dinero se ha gastado y cómo ha sido más o menos este documento es público os dejaré el link en la descripción para que le echéis un vistazo si queréis pero vaya básicamente vamos a comentarlo al completo además puede que alargue un poco el vídeo pero quiero ir añadiendo una serie de comentarios que el mismo Chris Roberts hizo en una entrevista a games beat que bueno también os dejaré el link en la descripción por si lo queréis repasar así tenemos más o menos un vistazo más completo de todo el conjunto bien pues vamos a ello lo primero star citizen es el juego financiado de manera colectiva es decir crowdfunding más grande de todos los tiempos actualmente ronda alrededor de los 211 millones de dólares en estos últimos cinco años hemos ya superado los 2 con 2 millones de jugadores no creo de fans que estamos estos datos de los que vamos a hablar hoy tratan desde 2012 que fue cuando empezó hasta 2017 con 464 personas contratadas actualmente sabéis que son más rondan los 500 y bueno este último año bueno no está dentro de la del ejercicio financiero porque sabéis que los ejercicios financieros se hacen siempre un año más tarde así que hasta 2019 no tendríamos los de 2018 en cualquier caso esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a hablar desde el principio cloud imperium games siempre ha expresado su opinión sobre construir o hacer sus juegos bueno pues con el apoyo y la opinión de la comunidad esta contabilidad de 2012 a 2017 está en su línea con la política de apertura y transparencia la idea es compartir la forma en que la compañía ha crecido en función de lo que han recibido durante este periodo de tiempo también además el trabajo requerido para satisfacer las demandas que están inherentemente unidas a una empresa de este tamaño en general han tratado de hacer que la contabilidad sea fácil de leer y que sea informativa no está establecida en un formato normal de estados financieros porque eso ya confundiría al público bastante se centra en una posición comercial del grupo siguiendo una base de contabilidad de costos es decir que para hablando rápido es está sencillo está está expresado de manera sencilla algunas cosas que tenemos que saber antes de empezar a ver estos gráficos es que bueno todos estos ingresos son ingresos netos es decir son ingresos brutos menos el iva y además de los impuestos de las ventas es una base recibida y los costos asociados a una base incurrida agregan también los gastos de capital a estos gastos comerciales que es un elemento naturalmente grande para un negocio en crecimiento no pasado en la tecnología en cualquier caso todos estos números también tienen las declaraciones de impuestos y estados financieros de otros países como por ejemplo el reino unido que es desde donde están trabajando no fuera de eeuu bien bueno este es el primer gráfico que tenemos y es básicamente la fuente de todo su dinero aquí nos explican cuánto dinero han ganado en cada uno de estos años y de dónde ha salido básicamente tenemos tres colores claros a diferenciar el azul oscuro es la cantidad de gente de backers no de nosotros los que hemos comprado el juego y hemos comprado naves y hemos comprado historias el color rosita es de las suscripciones sabéis todos los que somos suscriptores siempre dejamos un dinero mensual para que puedan pagar algunos gastos y el último color es el azul claro este representa uniones con otras empresas o sponsors y cosas por ejemplo acordaos de intel no con el tema de la nave y el disco duro que tuvieron etcétera bueno pues nos vamos a 2012 como podemos ver tuvieron un beneficio cuando sacaron lo que es la idea original de siete millones de dólares siete millones doscientos sesenta y dos mil en cuenta que todo este todos estos números que estamos viendo están en miles por lo tanto pues le añadimos tres ceros a cada uno y bla 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 la cuestión es que que había en 2012 bueno pues no había nada había una idea es lo único que tenían en este momento es cuando chris over empezó a vender y a promocionarse inspirado en éxitos de otros juegos en el crowdfunding como por ejemplo minecraft de hecho bueno tengo un par de vídeos hablando un poco del desarrollo de star citizen en general no son dos vídeos de 10 minutos que tienen algún tiempo ya la calidad del sonido no es la que es ahora pero bueno están muy bien yo os lo recomiendo es dejar el link y os dejaré si acaso al final una etiqueta o una cosita de esas como podéis ver la explosión monetaria fue brutal entre 2012 y 2013 estamos hablando de multiplicar por cuatro lo que sacó en su instarte original evidentemente mirando el gráfico podemos ver algo muy sencillo los sponsors son mínimos prácticamente no había nadie que confiase en esta idea así alocada de de chris over y sobre todo porque chris over no se quería dejar mangonear por las típicas empresas y distribuidoras que meten presión para sacar juegos incompletos vaya no no hace falta que os hable mucho de esto porque últimamente tenemos demasiados ejemplos en esto en el mercado del videojuego en cuanto a las suscripciones veis que son mínimas también había muy poquita gente que creía que debían de darle una suscripción o que creó que querían participar más activamente bueno pues en en el desarrollo de este juego en general de esta primera información que tenemos ahora mismo lo que podemos ver es que más o menos han ganado en la misma cantidad de dinero un año tras otro 2015 2016 y 2017 rondan los tres los 44 millones de dólares entre unas y otras si hemos visto una tendencia a la alza en cuanto a los suscriptores y algo que para mí resultó en sorpresa es que por ejemplo en 2017 tuvieron menos inversores externos en años anteriores teniendo en cuenta que el proyecto estaba más avanzado pero ya sabéis que hay mucho hater y mucha historia detrás de todo este proyecto y bueno la gente al final se contagia es más fácil contagiarse del miedo y de la paranoia antes que seguir adelante aquí tenemos lo que creo que puede ser la parte más interesante que son los gastos evidentemente podemos ver que 2012 a 2017 la cantidad de gastos han ido incrementando por una serie de razones que vamos a hablar ahora para entendernos un poco mejor lo que tenemos a la izquierda son en primer lugar salarios y gastos asociados está excluido todos los eventos de marketing de la comunidad abajo otros gastos de desarrollo del juego abajo costos del desarrollo del juego externo no de la gente contratada para ello el siguiente es operaciones públicas comunidad y eventos y marketing el último gastos generales y administración cada una de estas categorías está a su vez subdividida en las oficinas de eeuu y las del resto del mundo que viene a ser el reino unido y alemania de hecho es muy fácil ver como podéis comprobar en los años 2002 y 2013 el gasto fuera de eeuu es nulo o mínimo teniendo en cuenta que es efectivamente en 2014 cuando se abren las dos sucursales de fuera de eeuu bueno pues eso los salarios y costos asociados representan el costo total del personal de los empleados vaya excepto la el tema de la comunidad de eventos y personal de marketing cuyos salarios bueno pues están en su propia línea como podéis ver bueno pues la línea de costos los números empiezan en 2012 sin embargo para 2015 el personal y los costos salariales relacionados con el resto del equipo de desarrollo mundial había superado ya al equipo de desarrollo de los eeuu para finales de 2017 son tres cuartas partes que el de eeuu en general este crecimiento en las operaciones del resto del mundo es una consecuencia de la expansión de la empresa planificada en territorios de menor costo y es que bueno sencillamente se paga menos también hubo un gran crecimiento particularmente las operaciones de reino unido en 2015 que continuó durante 2016 mientras que en eeuu lo que las empresas redistribuyeron algunos de esos gastos ya que bueno tal y como explicó en el otro vídeo que os recomiendo ver es más barato es sencillamente es más barato contratar a gente en una ciudad que en otra es el resumen en la siguiente entrada que son los gastos otros gastos no estos son el costo de los diferentes estudios que tienen que ver con gastos de oficina gastos en viajes en alojamiento honorarios legales otros profesionales bueno todo esto se incluye dentro de esta categoría en este análisis de aquí sabe lo que podemos ver es que estos gastos estos gastos han aumentado en las etapas que representan el crecimiento del personal y el espacio de las oficinas es decir a medida que han ido incrementando y cambiando pues lo que ya tenían podemos fijarnos en 2014 los gastos en eeuu llegaron incluso a retroceder de manera que es que ya te claro no se gastaban tanto dinero en unas empresas ya fijas estacionadas que tienen el material y el personal en comparación con nuevas empresas que están expandiendo si hay algo que hay que tener en cuenta y es que mucho crecimiento de estos gastos generales han sido desproporcionados al crecimiento del personal en el extranjero en cualquier caso eso lo que refleja es la eficiencia que quieren tener a la hora de considerar una planificación de expansión dicho en otras palabras están yendo a lo grande para cuando sean más gente básicamente esta categoría es relativamente estable y crece con el tamaño de las operaciones es decir cuanta más gente más crece es fácil aunque también puede fluctuar es decir subir y bajar en cuanto a otras actividades que no están relacionadas directamente con las operaciones pero que sí de una manera colateral influyen si empezamos a revisar los gastos de los servicios contratados bueno podemos ver que ha habido una maduración en la empresa ha madurado en que se ve esto bueno durante los primeros años después de esa primera campaña inicial no la forma más eficiente de entregar a la comunidad lo que buscaba era contratar a gente de fuera básicamente no tenían la capacidad de hacerlo así que tuvieron que contratar gente subcontrata básicamente bien esto generó muchos problemas esto ya también lo podéis ver en el otro vídeo es muy interesante a medida que y madura va creciendo van pasando los años la mayoría de estos gastos se reducen fijaos en este detalle en tenemos un pico máximo de 8 con 8 millones no en 2014 y ahora en 2017 que es cuando la empresa ya está bastante avanzada ya es y ya no depende tanto de la gente tenemos 0 con 3 millones hay una diferencia brutal prácticamente no hay nadie externo toda la empresa lo hace todo para sí misma lo cual es todo bonito es algo muy importante y ahorra mucho dinero no tenéis más que verlo en cuanto vemos el coste del resto del mundo no en de eeuu tenemos que tener en cuenta que también hay representación de servicios en diversas disciplinas gestionan recursos internos de los grupos pero bueno la cuestión es que en cualquier caso se baja se baja ese ese gasto sigue hay que tener en cuenta que hay gastos adicionales que ellos no pueden no pueden asumir como por ejemplo gastos de rodaje y actores relacionados con la narrativa de escuadrón 42 este trabajo no contribuyó sustancialmente al aumento de los de los gastos mundiales en 2015 y 2016 pero bueno como ya podéis ver esa influencia se volvió menor en 2017 bueno entramos de lleno en operaciones públicas comunidad eventos y marketing todos estos gastos están asociados a la publicación del juego esto incluye bueno pues mantener el juego online en la asistencia al cliente marketing alojar datos en la plataforma de rsi la entrega de contenido los costes de los servidores también incluye algunas lo que son las ventas bueno en general todos los gastos relacionados con los jugadores con nosotros la mayoría de estos gastos se concentran en eeuu donde se realizan las operaciones de desarrollo lo que se puede ver claramente es que hay un gasto en la entrega de el juego cuando mantenerse juego gasto dinero si bien lo administran cuidadosamente todo lo que pueden en cuanto a los servidores y los gastos de implementación el desarrollo de tecnologías para mejorar la eficiencia pues todo ese gasto aumenta en gran medida no pues que cada vez entregan más y más pero también gastan más el hecho por ejemplo de que se hayan comprometido con nosotros con la comunidad para para ser tan abiertos y para llevar este desarrollo de una manera tan pública y esto bueno pues en general es lo que hace es que los gastos en esta categoría sigan aumentando por ejemplo podemos ver 7 con 1 millones a nivel mundial para 2017 y es muy probable que sigan esa dirección así que valorar que toda esta información que nos da es un gasto para ellos en cuanto a los generales y de administración estos gastos representan bueno por seguros contabilidad honorarios profesionales y legales que no se asignan directamente no a las áreas que ya hemos hablado si bien dicho esto bueno pues estos gastos se mueven con la escala de las operaciones y los eventos que hemos comentado así que pues cada vez tendrán más influencia bueno en general podemos mirar 2012 2013 vamos mirando los años y en el apartado subtotal trading cost es el penúltimo podemos ver básicamente el gasto el gasto en general no de el primer año en 2012 cuando ganaron 7 millones de dólares gastaron 1 lo cual bueno pues evidentemente muy bien segundo año gastaron 10 tercer año 2014 2014 que fue el año que me uní yo gastaron 33 millones de todo un poco desde gastos de desarrollo de 9 millones de dólares el gasto en extra en gente de fuera 5 millones ya sabéis siguiente año 47 siguiente 43 y el 2017 47 millones si comparáis estos gastos con los beneficios o bueno con la inversión no que han estado recibiendo veréis que bueno que no sobra el dinero no es que tengan ahí guardados cada vez que la gente dice no es que han ganado 211 millones de dólares y están por ahí de barcos y con yates no no es el caso podemos ver justo aquí debajo otra entrada más que es capex and investment esto básicamente representa gastos de capital en áreas como hardware software accesorios remodelación y reconstrucción o construcción de oficinas está muy influenciado por el número de personal es que bueno ya sabéis que al caza alcanzan ahora mismo los 500 personas más o menos aunque bueno a la altura de éste en estos documentos que estamos viendo eran 400 y pico lo dicho al principio bueno en general todo esto es la actualización de servidores renovación de hardware costos de infraestructura todo esto es cosas requeridas para el despliegue eficiente del juego si bien este dinero está incluido dentro de la contabilidad no ya que representa un desembolso para los materiales necesarios está simplificado hay cosas como el elemento de la depreciación no que están excluidos de todos los gastos iniciales de la infraestructura entre 2013 y 2015 no contribuyeron a un aumento de las cifras de gastos alcanzando un máximo de 2 con 7 millones a nivel mundial para 2015 desde entonces ha ido retrocediendo un poco han agregado también este análisis del recuento de la contabilidad para ayudar a comprender las cifras anteriores esto representa a los empleados que trabajan en las disciplinas señaladas no al final de cada año no es un mapa 1-1 vale pero bueno es un está bien está bien tener destacan esto porque representan la una línea o la línea de costo más importante para ellos y es que son bueno a sus empleados sus empleados son el activo más valioso y es la clave del éxito a largo plazo en este negocio es importante destacar que este análisis de número de personal proporciona una narrativa de guía no que explica ampliamente la composición de su recuento interno concentraciones geográficas y áreas de crecimiento dicho esto bueno pues que estamos viendo bueno si os fijáis en la base de cada una de las barras tenemos nuestro año 2012 2013 2014 está representado en azul la gente contratada en eeuu y en rojo la del resto del mundo que bueno es inglaterra no reino unido y alemania en azul dentro de ese azul no de ese azul hito el más oscuro eso es gastos en desarrollo el siguiente grado más claro es publicaciones eventos de comunidad y marketing y el siguiente grado más claro sería el azulito más claro gastos generales y de administración este patrón se repite en el color rojo de oscuro más claro desarrollo gastos de comunidad evento y por último de lo que van lo que estamos viendo sencillamente es que primero es la cantidad de gente que se va añadiendo año tras año es decir desde 2013 que era una idea y 2014 que empezaron a desarrollarla y a contratar gente externa porque es que no daban de sí hasta el desarrollo real el desarrollo real de star citizen star citizen no se está desarrollando desde hace siete años cinco años como la gente está aquí empeñada en decirte el desarrollo de este juego del juego que estamos jugando ahora mismo empezó a hacer relativamente poco y aquí podemos ver cómo han ido evolucionando en cuanto a la contratación tenemos en 2015 esos 94 personas en estados unidos y 169 entre el resto del mundo y así hasta 2017 de hecho algo muy interesante dentro de todo el gasto de toda esa contratación que ha habido en 2017 la gente del resto del mundo o dentro de estados unidos si os fijáis en la enorme mayoría es aún no sé un 90 por ciento de esa gente es para el desarrollo nada de marketing nada de administración bueno nada hay gente para marketing gente para administración pero vaya es que la brutal mayoría es para el desarrollo del juego la siguiente gráfica de hecho viene a ser un poco más de lo mismo esto mismo es lo mismo que hemos visto antes solo que está separado por disciplinas desarrollo general de administración publicación o sea es exactamente lo mismo solo que han juntado toda la cantidad de gente es más o menos para que veáis claramente para que para que cojamos este concepto al aire ya lo han dicho es un mayor lo que más valor tiene de toda la empresa es su personal y aquí vemos lo que invierten en ellos con esto es la última diapositiva es el gasto cumulativo en representación también con el beneficio que han tenido es decir esta es sólo este trozo es luego una cosa de la que yo siempre he hablado con marshall y con otros compañeros que es la curiosidad de cuánto dinero tiene cuánto dinero se habrán gastado ya a estas alturas del juego bueno vamos a hablar de lo que primero de lo que dicen oficialmente y después de lo que digo yo en general esta contabilidad demuestra que el grupo está gastando diligentemente el dinero que están recolectando de patrocinadores clientes la publicación del juego etcétera no hay una relación directa anual no gasto ingreso se surgió una amortiguación los primeros años cuando estaban empezando la gente dio mucho dinero y a través de el paso del tiempo no empezaron a gastar bueno pues por las necesidades de contrataciones externas problemas surgidos etcétera bueno ya lo sabéis y habéis visto los otros vídeos si no insisto tercera vez y ya me callo está muy interesante a estas alturas el alcance de toda la producción ya la han comprendido mejor y están viendo un poco ya están ganando la experiencia de la vida del desarrollo real del juego ya están pudiendo planificar correctamente el crecimiento y están pudiendo optimizar sus áreas de gasto por supuesto sin dejar de evolucionar basados claro en su espíritu de desarrollo abierto hacia nosotros esto les permite enfocarse en áreas detalladas y tecnologías clave en definitiva creen que harán una producción innovadora y un gran éxito ahora mismo el grupo planea con anticipación basándose en la hoja de ruta del proyecto y anticipando el continuo y creciente apoyo de nuestros patrocinadores de sus patrocinadores existentes y nuevos además de los clientes esto significa que van a acelerar el gasto en ciertos años para mover la producción y para adelantar y cubrir objetivos de producción clave y todo eso pues sin problemas vaya que no se van a rayar por decirlo rápido y mal también van a recortar en otros puntos basándose también pueden en el presupuesto y bueno otros puntos clave por último cierran diciendo que al escribir este informe han tenido su mejor mes desde que han comenzado este viaje eso significa mucha pasta ya sabéis esto este último evento aniversario ha sido una bomba vallas han ganado bastante dinero lo cual está muy bien bueno en definitiva eso están súper contentos es inspirador lo que están consiguiendo gracias a nosotros y realmente bueno pues quieren sacar y darnos un producto brutal para que podamos reclamar lo que hemos ayudado a crear y aquí termina bueno pues lo que es la explicación oficial ahora si miramos un poco con ojo crítico estos datos que tenemos ahora mismo en pantalla bueno vemos que en 2012 tuvieron 6 millones 117 mil bueno no vamos a dar cifras exactas 6 millones de beneficios así que bueno vemos vemos en la en el primer apartado 6 con 17 17 17 y justo debajo en el cumulativo 6 con 17 17 bueno porque sería el primer año el segundo año en 2013 ganaron 16 millones 913 mil de beneficio es decir quitamos los tenemos los sueldos quitamos los de total al final les deja con los 6 millones de antes de beneficio más los 16 que sacaron en 2013 23 a la saca en 2014 los beneficios se quedaron muy justitos gastaron bastante este ya se nota se nota clarísimo cuando fue el año que empezaron a moverse realmente cuando fue cuando empezó a crecer cloud imperium games 2 millones fue lo que se quedaron como beneficio dejando en el banco para ellos 25 millones en 2015 tuvieron un déficit de 5 millones 837 mil es decir tuvieron que empezar a sacar del banco para pagar el crecimiento de la empresa y esto se ha mantenido así hasta 2017 ojo en 2016 tuvieron un déficit muy bajito de 126 millones de 126 mil dólares lo cual es muy poco es prácticamente nada hablando en estas cifras lo cual está muy bien en 2017 se ha anotado ese nuevo ese nuevo impulso no que dio si esas nuevas contrataciones y en general bueno supongo que también el desarrollo en escuadrón 42 actores actrices etcétera es mucho dinero en total en 2017 tuvieron un déficit de 5 millones de dólares dejándoles actualmente bueno en 2017 con 14 millones en en la banca de reserva es decir señores y señores para finales de 2017 no es un juego que ha recasa efectivamente ha recaudado doscientos y pico millones de dólares pero les quedan o les quedaban en 2017 14 millones de dólares en el banco yendo al día teniendo en cuenta toda la gente que se suma todos la gente que apoya los suscriptores etcétera lo cual bueno por una parte a mí me genera sentimientos enfrentados no por una parte me parece me da miedo por una parte me da miedo lo voy a decir claro porque decir coño les falta se estaban perdido han perdido ahora me han perdido no han invertido mucho dinero pero vaya que no les queda que no les sobra que no viene 14 millones de euros y de dólares sigue siendo mucho dinero pero claro estamos hablando en cifras de una empresa de 500 personas a lo largo del mundo cuatro sucursales no es 14 millones es dinero pero cuidado cuidado por otra parte es evidente que hemos podido comprobar que todo el dinero lo han gastado lo han reinvertido en la empresa de una u otra manera mejor o peor bueno eso es una cuestión de gustos de cada uno yo cada vez que veo esos pedazos de pósters que tienen a todo color toda alta definición en sus en sus empresas no dentro de cada una de las oficinas pues yo digo hombre a lo mejor no tendrían por qué haberse gastado eso pero ojo por otra parte estamos hablando de una empresa de primera tampoco van a poner ahí en cuadro comprado lo chico no no entender bueno pues con esto cerramos estamos en 2018 sería muy interesante ver también el ejercicio fiscal de este año pero por ahora no se puede aún así ya han dicho y hemos visto hemos comprobado que este último año en haber al haber habido tantas mejoras recordad que empezamos el año con la 3.0 y y bueno fue un pequeño chasco no cuando salió porque no iba tan fluida no iba también pese a toda la cantidad de cosas que incluía y ese ese paso importante y durante el desarrollo de este año todos nosotros hemos disfrutado de las mejoras brutales así como el resto de la comunidad y el resto del mundo ha visto por primera vez que esto está tomando forma a todos aquellos incrédulos que decían que bueno que cuando el juego si el juego funciona no pues entonces se sumarán pues pues hay muchos de ellos que ya se han sumado forman parte de esta ya gran familia y este año pues se ha sacado bastante dinero bueno precisamente por eso la 3 1 3 2 3 3 3 3 7 y la 3 4 que estamos ahora que podemos decir que el juego está mejor que nunca sin temor a equivocarnos hablando un poco ahora de lo que piensa crisovers de todo esto no también han hecho hace poco una revisión no más o menos de del valor real de la empresa no porque sabéis que la en el mundo empresarial el todo vale más que la suma de cada una de sus partes en el mundo empresarial el conocimiento es dinero y tener todos esos trabajadores formados le dan valor a esta empresa de hecho ahora mismo esta empresa está valorada en 500 millones de dólares en cuanto a su valoración oficial sin según un banco de inversiones no podría ser también dependiendo de si está esta revisión la hace se hace por empresa privada entre 700 y 1000 millones pero bueno vamos a centrarnos en que es una empresa que vale 500 millones el mismo chris roberts ya ha dicho que bueno que cuando salga el cuadro en 42 tiene la esperanza de que esto bueno esto puedes subir bastante la verdad es más ha dicho algunas palabras muy muy fuertes no como por ejemplo que oye que está bien como por ejemplo que no es que vaya a decir que este juego pueda reunir noa o puede alcanzar el tamaño de juegos como world of warcraft que sabéis que ha tenido picos de millones y millones de personas pero bueno pero tiene tiene el potencial para serlo star citizen va a ser uno de esos juegos que va a marcar un antes y un después también nos comentan bueno desde la desde la revista games beat no de vista digital que le han hecho esta entrevista le preguntaron a chris roberts y tiene total libertad para para gastos que bueno no no tiene total libertad no puede hacer todo lo que quiera existen medidas no no puede coger sacar 50 millones y comprarse un yate por mucho que la gente le guste decir viendo estas estadísticas o viendo estos datos también es importante resaltar subrayar algo que os comenté en el último en el último noticiero no que me pareció importante o es algo clave y es que chris roberts sacó a la venta un 10% de cloud imperium games que lo compraron al final bueno clave calder y keith calder no que es padre e hijo que son una serie de gente de reino unido del mundo de la música que comparten un poco la visión de chris roberts chris roberts ha mantenido conversaciones con muchísima gente para buscar inversores lo que pasa es que chris roberts sabéis ya de sobra a estas alturas que no busca gente no busca empresas que busquen beneficio no no quieren una ea que te que te estén cobrando dlcs hasta por respirar no está buscando gente que esté que invierta en un sueño invierta en una en una posibilidad no que invierta en que quiero tanto dinero a tal fecha bueno pues esa venta no ese 10% se corresponde con 46 millones si bueno ya podéis ver no es más o menos 46 millones del tirón así como podéis ver es más o menos lo que saca en un año él con todo a su poderío no y con todo lo que es star citizen pues un poquito más de lo que saca y eso van a ser totalmente dirigidos en principio a lo que es el marketing de escuadrón 42 ya sabéis que están compitiendo con grandes marcas grandes nombres grandes juegos y la publicidad bueno pues es publicidad es más lo que para todos nosotros resulta muy familiar escuadrón 42 es algo hay una anécdota que me hace mucha gracia que es que mark hamill luke skywalker no que sabéis que es actor de escuadrón 42 compartió en su twitter compartió el el tráiler de del juego la gente hubo un montón de gente que se creía que eso era una película o creía que era de una serie de netflix en plan oa mark hamill luke white yo que estás haciendo ahora y no no tenían la más mínima idea de la existencia del desarrollo de todo esto no bueno pues por eso es por lo que se quieren gastar 46 millones de dólares en publicidad en marketing la revista también hace una pregunta bueno que es algo que hemos comentado hace muy poquito y es que bueno parece que se han gastado no mirando lo que son los datos finales se han gastado más o menos lo que han ganado tienen ahí un pequeño muy poco margen para entender el poco no lo que dice chris roberts es que bueno que efectivamente ellos la gente se quedan que han ganado 200 millones de dólares pero claro es que ellos gastan muchísimo dinero constantemente bueno pues ya ya lo hemos comentado la cuestión es que están tranquilos están tranquilos porque no hay ningún tipo de precedente o de alerta que diga que mañana van a van a dejar de ganar dinero si eso fuera así pues las cosas serían diferentes pero esto sí que es como una bola de nieve no esto sigue creciendo y saben que tienen que aunque tengan ese dinero cuentan con un con un margen que por lo menos gasta los cubren los gastos estamos hablando de que ese dinero son es dinero guardado beneficios e incluso si tuvieran pero beneficios estaríamos hablando de que los sueldos están pagados el juego se sigue desarrollando o sea que no hay que echarse las manos a la cabeza de lo que hablan también es que cuando salga escuadrón 42 bueno pues están bastante convencidos de que van a tener bastante beneficios van a tener un buen una buena cantidad positiva en esa cuenta otra de las preguntas que me parecen interesantes no es que bueno escuadrón 42 ya tiene un margen de lanzamiento ya tiene una ventana una fecha no para ser lanzado y le preguntan tan seguro estás no de para poder poner de dónde sacas esa confianza no pero chris rovers se ríe y dice que bueno a estas alturas de el juego por decirlo de alguna manera a estas alturas de la vida tienen ya bastante información y tienen bastantes conocimientos no de lo que podrían tener no lo hubieran publicado si no se sintieran más o menos o cómodos con esa fecha por supuesto ellos ya avisan obviamente algunas cosas que podrían tardar más de lo que se anticipa no la calidad es lo más importante y bueno chicos con esto hemos terminado madre mía 32 minutos como se nota que estoy de vocación chicos pues ya lo de siempre si os ha gustado ya sabéis like comentario decirme lo que penséis de todo este de todo este montón de datos suscribiros si no estáis suscritos os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo a la historia de star citizen que os dejo el link por ahí y poco más tengo que decir chicos gracias por estar ahí y nos vemos en el universo chao chau 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 chau